Anaconda Me persigue tu recuerdo Todo el tiempo te escucho Hasta en el silencio No aprendo a vivir sin ti Y pongo un cubierto de más En nuestra mesa cada día Se me olvida que no estás Mi mente niega esta verdad Un saludo para la gente Un saludo para la gente de Santa Lucía Se nota que te da bien Miren esa caja de chaval mía Venga esta gala A ver si bien lo traes Un hombre va acá Un hombre va a la puerta A bajar y a divertirme ¿Qué es? Saluda para Santa Lucía Saluda para Santa Lucía Mira p***o La 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 p***o ¿Qué? Y yo te veo Atrás de ti ¿Por qué estamos durmiendo solos? Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando No dejamos el amor tuyo y volvemos A dormir juntito Ay, cómo andé A dormir juntito Ay, mi luz juntito A dormir juntito ¡Abrazo! ¡Aquí se viene a batir! ¡Qué pasa que se va a tirar! ¡Qué pasa que se va a tirar la cosa! ¡Me dejó que se va a tirar! ¡Ay, qué pasa que se va a tirar! ¡Mira la casa de chelas! ¡Es la que se va a tirar! ¡Ay, bien juntitos! ¡Ay, bien juntitos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que se va a tirar! ¡Ay, qué bonito! ¿Qué bonito que se va a tirar? Y ahora digo que la gente se divierte en todos los points Aquí nos emocionamos en Anaconda Despidando el control La gente da que se divierte en la p*** Un fin de semana Bueno, ahora nos vamos Ya de adelante a la casa a dormir Después de un día de la gimnasia Trabajar con toda la gente de producción Y ahora vamos todos chicos A las 15 pues un abrazo Chao Chao